Música Desde la Decanatura de Ingeniería Informática de la Corporación de Ciencia y Desarrollo Uniciencia quiero enviar un mensaje a toda la comunidad sobre las fortalezas de este programa. La carrera está conformada por 10 semestres que se pueden cursar en la modalidad diurna y nocturna. La planta docente está conformada por el 80% por magister en cada una de las áreas de tecnología. Tenemos tres líneas de profundización en la parte académica, cuáles son, desarrollo de software, ingeniería telemática y gestión de proyectos tecnológicos. También contamos con el ofrecimiento hacia la población que sea tecnólogo o técnico para el proceso de homologación. Entre los beneficios de estudiar Ingeniería Informática en la Ciencia están los siguientes. Cuatro salas de informática, un laboratorio de física, una biblioteca dotada con últimos títulos tanto en literatura, en idioma español como en inglés. Tenemos también aulas virtuales para apoyo a la academia presencial. Y tenemos convenios con universidades del extranjero para poder hacer también estudios más adelante en especialización y maestría para nuestros egresados. Quiero invitarlos a que conozcan nuestra universidad y estudien Ingeniería Informática en Uniciencia. Uniciencia ha venido evolucionando en la parte académica y es por eso que se creó la oficina de extensión universitaria. Dentro de ellas estamos desarrollando cuatro programas, Egresados, Relaciones Internacionales y Educación Continua. En Relaciones Internacionales se realizaron convenios importantísimos con Brasil, Panamá y España. Para el 2015 ya se han hecho contactos en Chile, Argentina, Ecuador, Perú y la Universidad Barcelona. En la educación continuada próximamente tenemos seminarios, talleres, capacitaciones y los invitamos a que participen de cada uno de ellos. Va a salir en la página web toda la programación para el 2015. En el encuentro con Egresados se va a realizar durante el año 2015 los cuatro encuentros de cada uno de los programas y vamos a tener las diferentes actividades con decoraciones de los egresados que ya cumplieron 10 años del programa de administración de empresas. Queremos invitarlos a que participen y visiten las instalaciones de la universidad en la oficina de extensión universitaria en la sede principal, sede A. En la página también pueden visitarla y encontrarán todas las actividades que se van a desarrollar de extensión universitaria en el 2015. ¡Gracias!